La verdad que estamos teniendo una batería muy importante de ofertas. La gente está acercándose mucho acá al local para ver el regalo para mamá. Ahí están las cositas típicas, ¿no? Que buscan por ahí lo que es depiladoras, planchitas, secadores de pelos. Y después por ahí hay papás que se quieren jugar un poquito más y ya le apuntan mucho a los celulares. Podríamos decir que la parte de estética es una de las que tiene mayores salidas en el Día de la Madre y que tiene que ver también con la electrónica. Sí, sí, hoy por hoy es un producto muy buscado. Sabemos todos que la economía por ahí no está en el mejor momento, pero la gente busca mucho la financiación, las 12 y 18 cuotas, ¿no? Bueno, esto forma parte de una excelente forma de pago que ofrece la firma porque, bueno, con tarjetas nacionales están las 12 y las 18 cuotas. Sí, 12 y 18 cuotas. Tenemos varios productos, todo lo que es línea blanca, televisores, celulares. Entra todo en 2 y 18 cuotas. Y después tenemos otras ofertas también en 3, 6 cuotas con las tarjetas bancarias nacionales, ¿no? ¿Hay algún producto puntual que estén promocionando para este Día de la Madre, que tenga una oferta puntual o alguna marca? Sí, estamos teniendo dos por uno en lo que es celulares, que es muy buscado. Y después fuera un poquito de lo que es el Día de la Madre, estamos promocionando mucho aire acondicionado en lo que es con hasta un 25% de descuento de contado, ¿no? Bueno, ¿por qué no pensarlo también? Porque se viene el verano y es una excelente oportunidad para aprovechar. Sí, sí, hay muchos descuentos. Por ahí no es el regalo para mamá, pero sirve ahora que se viene el calorcito. Ya hemos tenido un adelanto de lo que va a ser el verano, así que está siendo muy buscado el aire acondicionado. ¿Cómo van a estar funcionando este fin de semana en los horarios, que van a estar abriendo las puertas, pensando también en el día domingo que se celebra el Día de la Madre? Bien, estamos de lunes a viernes, bueno, queda jueves y viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Y el día sábado estamos de 8, 30 a 12, 30 y de 17 a 20 horas. Bueno, entonces invitamos a todo aquel que todavía no se haya acercado, que todavía esté en dudas con el regalo, que pueda acercarse a Musimudí, aprovechar estas interesantes ofertas y formas de pago en 12, 18 cuotas, y que pueda acercarse y que pueda mirar toda la variedad de productos y de líneas que hay aquí. Sí, por supuesto, están todos invitados a recorrer el local, van a ser siempre esperados para que puedan ver sus productos y con la mejor onda que le ponemos acá, ¿no es cierto? Como cada año.